Gobierno de Perú busca fortalecer la democracia con cuatro proyectos presentados al Congreso El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó que la solicitud realizada al Congreso con respecto a las medidas anticorrupción, fortalece la democracia, en su país. En declaraciones a fuentes periodísticas, aclaró que las medidas solicitadas no pertenecen a un intento de infringir con la Constitución del país como presuntamente lo quieren catalogar algunos opositores del partido Fujimorista, Fuerza Popular Al contrario, el pedido de moción de confianza se hace respetando estrictamente la Constitución y esto fortalece la democracia que todos los peruanos tenemos que preservar, detalló, Lea También, presidente de Perú amenaza con disolver el Congreso de no aprobarse la reforma judicial y constitucional Asimismo indicó que su decisión de convocar de manera extraordinaria al Pleno del Congreso, para el próximo miércoles con el objetivo de que voten con carácter de cuestión de confianza los cuatro proyectos de ley para atajar la corrupción política, económica El gobernante acusó a los parlamentarios del partido Fujimorista Fuerza Popular, que tiene la bancada mayoritaria en el legislativo, de boicotear, dilatar y desvirtuar los proyectos del Ejecutivo de Reforma del Estado y del Poder Judicial que pretende aprobar en referéndum este mismo año Esta solicitud implicaría que en caso de derrota, el primer mandatario peruano estaría en toda la facultad constitucionalmente, para cerrar el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas Punto. Por su parte el primer ministro, César Villanueva, manifestó que a su criterio esa medida sería la última instancia y sostuvo que sostuvo Ojalá no lleguemos al cierre del Congreso, los proyectos presentados por el mismo Ejecutivo, son importantes y por eso ayer hemos presentado una moción de confianza, pero eso no es suficiente Nosotros como Ejecutivo hemos aprobado 88 decretos legislativos en todos los campos, no solamente es importante la reforma judicial y política, remarcó, si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram Ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter